En la cruz, en la cruz, lo primero, mi luz, y las manchas de mi alma lloré, fue ahí por ti, lo vi a Jesús, para colaborar sobre el Señor, me dio el pecado, fue a Jesús, postre de mi dolor, le vino el gran de Dios y su luz en mi convención, en la cruz, en la cruz, lo primero, mi luz, y las manchas de mi alma lloré, fue ahí por ti, lo primero, mi verdad, si no tengo el pecado, En la cruz, en la cruz, todos y menos mil años, y las manchas de mi alma yo la doy, fue ahí por fe, yo mía de ti, y siempre voy a conocer.